Lápiz consciente, químico ultra mega, demasiado criminal, el nuevo papá. Y habla mami y me enchule, cuando te pusiste ese perfume, prendo un blunt y me subí a las nubes, entonces cada noche yo me afugue, te robí y te desnude. Y habla mami y me enchule, cuando te pusiste ese perfume, prendo un blunt y me subí a las nubes, entonces cada noche yo me afugue, te robí y te desnude. Tú me das una nota mortal, tú eres la mami, no es que dique, le dije a mi hermano que me pellique, porque me siento soñando, ilegal contrabando de emociones, voy sintiendo, pensando diablo me la estoy viviendo, tú estás buenísima del kilo y me das nota, anota, me gusta como esa chapa rebota. Y tu olor, mi amor, hey peluche, ¿qué te digo? Por ti sigo y prosigo, nací amigo, tú estás loca, esa carita linda más y esa nalga está roca. Mi loca, tú eres de Santiago de Moca, tú me provoques que contigo yo hice coca, y me antojé de un besito de tu boca, papilonia, traje brugal a la roca, tú te aclara mija que cuando toca, toca, tú tienes ganas, se te nota, no son poca, yo te voy a decir si esta anaconda a ti te choca. Chulé, cuando te pusiste ese perfume, prendo un blanco y me subí a la nube, tú hace que de noche yo me fugue, te robiste de nube. Chulé, cuando te pusiste ese perfume, prendo un blanco y me subí a la nube, tú hace que de noche yo me fugue, te robiste de nube. Diablo, mami, me enchulate, cuando te pusiste ese perfume, ahora mi fosa nasale, solo a ti te consumen ese aroma de Coco Chanel encima de tu cuello, motiva que te quiera plancher la lona. Sale pa' la calle con los tacos, la cartera y no es broma, que se anden vueltas 100% va que la corona, la dura, la mami, la bacana, la patrona. Chinga como cocina, tienen que darle un diploma, échate de esa fragancia que me tiene loco, más bajo del ombligo pa' comerte tú ese... No puedo negar que los nervios me traicionaron un poco y por poco ni lo toco, te pongo a babiar, a mojar como un niño recién nacido. Te llevo hacia la luna donde nadie te ha subido, trapazo tu parte íntima sin flecha y sin cupido y nada más, se escuchan los gemidos. Yo sé que yo me sienta como un cuento de las cenicientas, si mi corazón está frío tú lo calientas, comienza cámara rápido y termina lenta. Yo sé que yo me sienta como un cuento de las cenicientas, si mi corazón está frío tú lo calientas, comienza cámara rápida y termina lenta. Y hablo mami, me enchule, cuando te pusiste ese perfume, prendo un blanco y me subí a la nube. Yo sé que a la noche yo me enfude, te robí y te desnude. Y mi culta mega, el nuevo papá, lápiz consciente, el abusador, leyenda luminera viviente, República Dominicana, 2023, One Love. ¡Gracias!